¡Solo Dave! ¡Se acabó lo de excavar! ¡Ahora soy un chico normal y corriente! ¿Pero qué hay de tu hoyo y de Sam? ¿Sam? ¿Quién es...? ¡No soy un fantasma! ¡Soy mi cugín! ¡El día de la Agencia de Viajes Históricos! ¡Por cierto! ¿Es usted el señor Dolores Simon o es usted? ¡O quizá es usted! ¡Caramba! ¡Hola a todo el mundo! ¡No sabéis cuánto me alegro beberos! ¡Eh, eh! Ya que estáis aquí, a Elmo le gustaría enseñaros una cosa. ¡Es lo que Elmo prefiere entre todas las cosas del mundo! Sí, me refiero a la manta de Elmo. Ven, quiero que... ...que quiero aprovechar mis vacaciones para intimar contigo. ¡Oh! Quiero que pasemos todo el tiempo juntas, que nos conozcamos y compartamos secretos. ¿Sabes, eh? Ha pasado mucho tiempo, Sam. ¡Miradio! Por favor, toca la... No me convence nada. Famosos interesantes, metepatas interesantes, muebles interesantes, vacaciones interesantes... ¡Y ese mula! ¡No me toques! Oh, perdón. Dice que tengo que bajar mi... ¡Hala! ¡Tiene una máquina de eco!